Más hojas que tamal. El nuevo Código Procesal Penal de Honduras incluye 610 artículos. Este importante documento lleva a la aportación de expertos nacionales y extranjeros y se terminó de elaborar en agosto del 2015. Se le hizo asimismo varias modificaciones para mejorarlo. El código incluye en uno de sus segmentos los delitos contra la seguridad vial y según sus creadores la conducción temeraria por alta velocidad. Hacerlo bajo los efectos de drogas o bebidas alcohólicas y respetar al usuario, no acatar las señales viales, semáforos, límites de velocidad y otras acciones irregulares serían fuertemente sancionadas, con cárcel y la suspensión de la licencia de conducir. Primero era que el niño era muy careto, que los permisos de operación era una piñata, que no más cuello político, que la documentación panda estaba a la orden del día y se decidió al fin cerrar la Dirección General de Transporte. Por ineptos, prometieron en casa de gobierno que la papada cambiaría en forma drástica. Si bien hay conductores de rapiditos responsables, aseados, el mal lo hacen una cantidad de asesinos del volante, quienes inspiran el día atravesándose en el morro un puro de muña, adobado con una línea de la blanca, antes de salir de la terminal. Sin bañarse, enemigos acérrimos del desodorante. Personas que ya cruzadas meten el pie a fondo del acelerador. Incluso los propietarios y directivos del transporte urbano prometieron no más maltrato sin cumplimiento de rutas, no más alta velocidad. Sí, hombre, así llévatela. Y es así como aterrizamos con el nuevo juguetillo o herramienta legal gubernamental. Con bombos y platillos se anuncia en casa de gobierno los nuevos cambios radicales. Adiós al niño careto. Desaparece la Dirección General de Transporte y llega la solución a los problemas del transporte urbano, el Instituto Nacional de Transporte. Se nombran tres comisionados para que procedan a la liquidación de la Dirección Nacional de Transporte. Garantizan un servicio transparente, eficiente y seguro. Llega los sobres blancos de despido, pero no la efectividad. Mientras tanto, la cifra de heridos, fracturados, viciados de por vida, muertos y unidades destruidas aumentan en forma alarmante. Los empresarios del rubro aseguraron que mejorarían el servicio. Desde 1980 se viene escuchando la misma casaca. Respeto al usuario, en especial a los niños, mujeres y personas de la tercera edad. Van 36 años y los cementerios están llenos por la imprudencia de un individuo que llegaba a la antigua Dirección Nacional de Tránsito, pagaba por los trámites físicos y psicológicos, le extendían la licencia y listo. Si no le daban la licencia, se iba por las bandas y de carambola con un par de quirinas tenía la licencia de equipo pesado, aún sin la experiencia y habilidad necesaria. Total, el papo del dueño del bus nunca averiguó si el remedio de chofer que terminará de aprender en la unidad que con mucho sacrificio le costó. Tenía en su haber un listado de delitos, uno que otro cliente reposando horizontal, fanático de la tosijosa, pesado con el gatillo y creyente de lema, bolo, manejo cachimbón. Los autobuses interurbanos y urbanos, entre ellos los temidos rapiditos en las principales ciudades del país, se convierten en un verdadero peligro para la población. El código dispone de un capítulo entero de delitos contra la seguridad vial, en la que se adelanta al momento que ocurra el accidente de tránsito. La ley destaca que solo el hecho de conducir ebrio involucra que el infractor será objeto de una sanción, y lo mismo ocurrirá por el mero hecho de ir conduciendo temerariamente e ir peleando línea. Igual, se les aplicará una sanción penal y se les retirará el permiso de conducir. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Cientos de hondureños y extranjeros han pasado a mejor vida, y todo por la deficiencia en el funcionamiento de la aplicación de la nueva ley de transporte y del flamante Instituto Nacional del Transporte. ¿Qué gobierno de una buena vez por todas nos dejará de dar pajita de la fina y sancionará los delitos en que incurren muchos conductores de rapiditos? ¿Quién protegerá la seguridad de los usuarios, peatones y conductores? No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.